...y nos transporta al estado de Yucatán, donde se encuentra el edificio de Jocho, cuya fachada está decorada por diversos símbolos, entre los que destaca Chac, Dios de la lluvia, y a la visión, con el sabor de México. Señor, hazme instrumento de tu paz, donde haya odio, que siempre yo amo. Bendito sean los que buscan la paz. San Francisco de Asís, un hombre que rechazó las riquezas terrenales para ofrecer su vida a los pobres. Por primera vez en videocassette, la historia de este gran hombre en esta hermosa y espectacular película, Hermano Sol, Hermana Luna. Nuestros tesoros están en el cielo, padre, no aquí en la tierra. Incomprendido por la sociedad de su época, llegó a ser uno de los santos más queridos y reverenciados. Hermano Sol, Hermana Luna. Lleve a su familia este videocassette por sólo $24.95. Y con su orden reciba gratis un libro con lo más inspirador de la vida de San Francisco de Asís. Ordenelo ahora mismo llamando al número 1-834-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Llame al 1-834-DATEL. Ordene su videocassette y reciba su libro gratis. La oferta del mes en Víctor Claudin, este fabuloso reloj Bulova Carabel, de $39.95, ahora sólo $19.95. El crédito es gratis. No le cobran ni un centavo de intereses. Es muy fácil tener crédito en Víctor Claudin. No importa usted, no ha tenido crédito antes. O si le ha negado crédito en otra tienda. En Víctor siempre decimos sí. La calidad de estos famosos trajes Bronson es finísima. Todos los detalles son perfectos y se pagan tan bajos como 50 centavos al día. Y todos los trajes van acompañados de una camisa de vestir y una corbata fina, absolutamente gratis. Por tantas razones, venga a Víctor Claudin. Oiga, si usted maneja sin seguro, está violando la ley. Yo no quiero problemas con la ley. Ni usted tampoco. No se exponga a que le cancelen la licencia o que lo detengan. No espere más. Llame ya a Bonanza. Obtenga su seguro de auto y cumpla con la ley. Llámenos y denos su información. Bonanza está cumpliendo con sus miles de clientes. Yo les aseguro que lo mismo van a hacer por usted. Ponga usted su confianza en Bonanza. Viajar no es solamente comprar un boleto de avión. Hay que elegir la aerolínea con el mejor servicio, precios, horarios, conexiones. Aquí, en All Time Travel, vendemos boletos de avión. Pero damos el mejor servicio y mejoramos cualquier precio que pueda haber en el mercado. All Time Travel. Somos latinos que nos preocupamos de su viaje, no solo de vender un boleto de avión. Estamos en Olympic Esquina Coin Union. Llámenos al teléfono 388-0604. Informativo médico de último momento. El cáncer de los senos puede curarse. Los médicos de la Clínica Médica General nos informan que una de cada 11 mujeres desarrollan cáncer de los senos. Esta enfermedad mata a más mujeres que cualquier otra. En la Clínica Médica General se hacen exámenes sencillos como la mamografía para descubrir el cáncer a tiempo y poder curarlo. También se enseña la autoexaminación. Proteja su salud y la de su familia acudiendo a la Clínica Médica General para un examen completo. Su seguro lo podría cubrir todo. Regalos para papá y los graduados en Central. Estéreo, control remoto y doble casetera. Con procesador de sonido en los contornos, 399. Máquina de escribir electrónica con teclado en español. Memoria para correcciones, baterías y corrientes, 169. Cámara Kodak 35 milímetros, auto-op, ok, flash, 44 dólares. Te habla José Luis Segura, presidente de SPDI. ¿Te acuerdas cuando soñabas con venir a Estados Unidos, el país de las grandes oportunidades, y con qué ilusión llegaste? ¿Y ahora qué haces? Lavar carros, recoger platos sucios, o quizás trabajando en la costura por el sueldo mínimo. Todavía puedes hacer tus sueños realidad. Llama al 937-7734 y solicita información de cómo estudiar por medio de becas. Recuerda, 937-7734. Cierren las puertas, señores. Que el mano a mano va a comenzar. El giro Pedro Infante. El colorado Jorge Negrete. Dos películas. Dos gallos. Hagan apuestas, señores. Jorge Negrete en Me He De Comer Esa Tuna. Y Pedro Infante en el Mil Amores. No se pierda este sensacional paquete. Dos películas en video de los dos más grandes ídolos del cine mexicano. Por solo $29.95. Reciba además gratis un precioso y decorativo portavideo. Dos galanes en duelo. Pedro las conquista, pero Jorge las encanta. Sea cual sea su gallo, llévese este inolvidable paquete con dos videocassettes y un cortavideo gratis. Llamando al 1-800-34-DATEL. Anote. 1-800-34-DATEL. Aquí está la pequeña maravilla que usted deseaba en su vida. Cuando necesite coser algo con rapidez, olvídese de esas máquinas complicadas. Porque la pequeña maravilla lo hace todo fácilmente. Hace una bastilla al instante. Con la pequeña maravilla, usted no tendrá que quitar sus cortinas para tomar la medida del dobladillo. No es un juguete. Es una máquina de alta calidad y precisión que hace los mismos trabajos de una máquina costosa. Esos trabajos manuales que son fastidiosos de hacer, se realizan fácilmente con la pequeña maravilla. Y lo mejor de todo, es el precio tan barato. Viva con más facilidad, obteniendo su pequeña maravilla hoy. Llame gratis al 1-800-453-2500. 4-5-3-2500. Repito. 1-800-453-2500. Una urbe suntuosa y excitante para la imaginación. Guadalajara. Hace que México por su belleza se pinte solo. Guadalajara, la tierra del jarabe tapatío. Guadalajara, México... ...quita que por su belleza hace que México se pinte solo. Galavisión, con el sabor de México. Hazme el parque que sueño. Donde yo pueda jugar. Ponle columpios, juegos y más. Este verano, por cada botella de dos litros que usted compre... ...Pepsi dará cinco centavos para construir parques infantiles... ...Pepsi Play Parks en nuestra comunidad. Demosle a los niños un lugar para jugar y crecer felices. ¡Quince ídolos super populares! ¡Juntos por primera vez con sus éxitos originales! ¡Lo mejor de tus artistas! Los quince ídolos super populares son para ti. ¡Cómpralo ya! Cultura, individualidad y cierto dejo. Como que dejo ahí que a las mujeres la hacen campana. Cantinflas y cantinflas. Risas y más risas. Ahora disfrute dos veces a Cantinflas... ...en dos videocassettes de sus clásicas películas. El Siete Machos. Cuando estemos muy juntitos. Y soy un prófugo. Avance como yo. Fíjese en la serenidad que a mí se me nota el miedo. Mucho. Ya me lo imaginaba. Cantinflas. El comediante más grande de habla hispana. Listo para matarle de risa. Lleve en oferta doble a su casa... ...el Siete Machos y soy un prófugo. Por sólo $29.95. Además reciba también un simpaticísimo póster. Llame ahora al 1-834-DATEL. O envíe cheque o money order. Llévese risas y más risas a su hogar con... ...cantinflas y más cantinflas. Recuerde, 1-800-34-DATEL. Colorido e inigualable de la ciudad colonial de Zacatecas... ...hace que México por su belleza se pinte solo. Zacatecas. Raya de la arquitectura mexicana llena de un encanto particular. Una obra de arte. México se pinta solo. Galavisión. Con el sabor de México. Hola amigos, Orlando Ruiz, el de la Tierra de la Alcha Finlandia... ...invitándolos para que los visite... ...porque tenemos selecciones en carros usados, amigos. Los carros que usted anda buscando. Tenemos camionetas, pick-up, station-out... ...todo lo que usted quiera. Aquí lo tenemos en Calwars-Stone Ford. Fíjese, tenemos esto. Tenemos un 84 Ford Tempo por únicamente $1995. 85 Ford Mustang, muy bonito, por $2995. 82 Honda Perlut. $4995. 85, 85 Chevy Camaro. $3995, 84 Ford LTD. Un station wagon, muy bonito, por $2995. 84 Toyota Pick-Up, muy bonito, $2995. 84 Chevy, de 3 cuartos de tonelada. Un van, amigos, de $4995. Tenemos un Blazer, 84 por $5995. Tenemos un Bronco, 4x4, muy bonito, por $6495. Aquí en Calwars-Stone Ford, amigos, las especiales son para ustedes. Todos ustedes, personas que hablan español, tienen que venir a comprar a Calwars-Stone Ford, porque aquí tenemos especiales para ustedes. Estamos en el 405, en la salida de la Bellflower. Gracias. ¿Sufrió usted un accidente? Debe de ser compensado. Pero únicamente si hace las cosas bien, como las hace el abogado Luis Lester. Él trabaja mano a mano con el cliente, para que estemos seguros de que ustedes reciban la mejor compensación posible. Nos ocuparemos de que reciba buena atención médica, y hasta la reparación de su carro. Estamos tan seguros de ganar, que si no lo logramos, no cobramos nada. El abogado Luis Lester hace las cosas bien. El teléfono, 213-386-1563. Lo actual, novedoso y oportuno del mundo noticioso, lo tiene para usted Galadición. Y lo invita a que esté bien informado de lo que ocurre en el Orbe, con su noticiero 24 horas. Conducido por el talentoso Jacobo Sabludowsky, y la colaboración de un experimentado grupo de corresponsales, ubicados en el lugar mismo de los hechos. Ya lo sabe, usted tiene una cita en el mundo de las noticias, en 24 horas. De lunes a viernes a las 9.30 de la noche, Pacífico, 11.30 Centro, aquí en Galadición. La supercadera informativa, en español. Ya vio la película, ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta, La Bamba, Richie Ballance, Greatest Hit. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballance. Por tele llamando al número en pantalla. Música que abarca a tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Ballance era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba, Richie Ballance, Greatest Hit. Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la incortal estrella. En dos LPs o cassettes, solo $14.95. Y ahora en disco compacto, solo $16.95. Escriba o llame ahora. La oferta del mes en Víctor Claudin, este fabuloso reloj Bulova Carabel, de $79.95, ahora solo $19.95. El crédito es gratis. No le cobran un centavo de intereses. Es muy fácil tener crédito en Víctor Claudin. No importa usted, no ha tenido crédito antes. O si le ha negado crédito en otra tienda. En Víctor siempre decimos sí. La calidad de estos famosos trajes Bronson es finísima. Todos los detalles son perfectos. Y se pagan tan bajos como 50 centavos al día. Y todos los trajes vienen acompañados de una camisa de vestir y una corbata fina, absolutamente gratis. Por tantas razones, venga a Víctor Claudin. El cáncer del intestino que está aumentando en nuestra sociedad puede curarse. Los médicos de la Clínica Médica General nos informan que miles de personas sufren de este cáncer. Lamentablemente, la mayoría acuden al médico muy tarde. Su única cura es detectarlo a tiempo. En la Clínica Médica General se le examina para poder detectar temprano esta enfermedad y tratarla exitosamente. Proteja su salud y la de su familia acudiendo a la Clínica Médica General para un examen completo. Y seguro lo podría cubrir todo. Mueblerías Odos y su gran venta aniversario son el comentario de California. Por los bajos precios y su gran variedad. Gran especial. Hermoso fuego de salas, tapizaron algodones y los marruecos. Increíble precio en este elegantísimo juego de comedor importado de Ita. Cuanto de dormir bien se trata, colchones Simons es lo mejor. Mueblería Odos. De familia a familia. En la esquina de Amar y Hacienda Boulevard en La Puente. Ya vio la película, ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta La Bamba Richie Ballons Greatest Hit. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballons. Ordenes llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Ballons era a los 17 años el principal rotero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba Richie Ballons Greatest Hit. Ordenes ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En dos LPs o cassettes, solo $14.95. Y ahora en disco compacto, solo $16.95. Escriba o llame ahora. Música Las estrellas del Ritz se iluminan y ceden a usted la bahía más hermosa del mundo. Acapulco Ritz. En Acapulco, Hotel Ritz. Sede de las estrellas. Música